Estados Unidos ha superado este martes la barrera de los 200.000 muertos confirmados por COVID-19, manteniéndose como el país con más decesos en términos absolutos de todo el mundo. Desde que estalló la pandemia, más de 6.800.000 estadounidenses han contraído el coronavirus. El lunes se registraron 52.000 nuevos casos. Los datos ilustran el fracaso de la administración Trump, que hace meses auguraba que habría como mucho entre 50 y 60.000 fallecidos. A escasas semanas de las elecciones presidenciales, sin duda habrá quien le recuerde que la pandemia ha causado ya más bajas entre los estadounidenses que las últimas cinco guerras que ha librado el país.